¡Hey! ¿Qué esperas para contactarte conmigo? ¡Es muy fácil! Contáctate conmigo para contratarme para alguna consulta del tarot, limpia, abre caminos con tu carta astral, bueno, en lo que tú desees. Incluso, si quieres que yo vaya a tu fiesta, cumpleaños y esté sentadito, en lo que tú mandas, mi amor, tú mandas lo que tú desees. Contáctate conmigo a la cuenta de Instagram o Facebook, La Chule Ruiz Horóscopos. La Chule Ruiz Horóscopos, Instagram o Facebook. También te puedes contactar al correo electrónico La Chule Ruiz Staff con doble F arroba gmail.com La Chule Ruiz Staff con doble F arroba gmail.com Luego no digas que no te lo dije. Cada semana les estoy recordando cómo se pueden contactar conmigo. Y luego me dicen, ¿y dónde te contacto cuando subo este video yo? Es verdad. Bueno, es muy fácil contactarte conmigo. Lo que necesites. Yo siempre estoy respondiendo los mensajes. Mis cuentas de Instagram están verificadas. La Chule Ruiz y La Chule Ruiz Horóscopos. Y en Facebook, si tú vas a hacer un pago y desconfías que soy yo, pido un video. Antes de hacer un pago, pido un video. A ver, yo te voy a hacer el pago, pero necesito que me mandes un video diciendo mi nombre. Pero obviamente no puede ver un video con un solo nombre. Obviamente yo te voy a mandar el videíto y te voy a decir, como sales en tu perfil, te lo voy a mandar para confirmar que sepas que sí soy yo. Y así, pues se la van a pediscar y se la van a pelar la gente que se hace pasar por uno. Porque si hay gente que se hace pasar por uno, por eso usted siempre pide un video antes de ser un pago. Y es como vamos a acabar con esos extrusionadores. Te mando un beso y un abrazo. Soy tu amigo, tu amiga La Chule Ruiz. Besitos. Ahí. Bye.